Música Hablando del Ministerio de Educación, ayer la senadora Farideh Raful hizo una solicitud en el Senado de la República. Yo me puse a ver la sesión del Senado de la República, me lo hice hoy, bueno, un buen rato y vi algunos elementos y me llamó poderosamente la atención del planteamiento de Farideh, porque cualquiera diría que es más fácil de ahí, o sea, está el PRM en el poder, Farideh del PRM y el Ministro de Educación es del PRM, debería ser fácil el requerimiento que Farideh tiene, entonces tienen que hacer un acta los senadores para pedirle al Presidente, que el Presidente le pida al Ministro de Educación que haga una cosa que es clara que hay que hacer, con el 4% para la educación. Yo debo decir, y miren que estoy pasando esta actividad del Ministerio, creo que una cosa no quita la otra, uno puede reconocer diferentes cosas puntuales en momentos, pero yo no entiendo por qué hay escuelas aquí y que tienen que pasar tantas precariedades, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo si tenemos recursos, o sea, la gestión, no la entiendo, no entiendo las tantas extendidas que todavía no tienen programas, no entiendo las denuncias que estoy recibiendo de algunas escuelas del país, de la situación incluso de violencia que se viven en algunas escuelas del Distrito Nacional, yo le he estado dando seguimiento a dos escuelas específicamente, no entiendo que en el Seibo existan escuelas que todavía no han sido reconstruidas, que los jóvenes siguen estudiando debajo de un árbol o en precariedades, no entiendo eso y no entiendo esto, no entiendo que sea necesario que el Senado tenga que hacer un acto y hacer una carta y demás para que sea una cosa tan especial y tan sensible como un tema que tiene que ver con la gente que vive con discapacidad, eso es básico, a este nivel después de aprobado el 4%, eso debería tener una mirada especial en los programas de educación del país, el 4% debería alcanzar para mirar a esos niños que tienen una discapacidad motora, una discapacidad que no pueden ver, que tienen limitaciones auditivas, lo que fuera, eso no debería tener que estarse tratando hoy, hoy, en este tiempo y en esta fecha en el Senado de la República, pero bueno, ya que se trató, vamos a ver que fue lo que dijo Farideh Rafuli, ojalá esto se solucione, el Ministerio de Educación puede solucionarlo, esas son tareas administrativas simples, simples, porque el dinero ya lo tienen hace rato, el 4% para la educación debe alcanzar para eso. Y es el caso de la Escuela de Ciegos del Centro Educativo José Manuel Rodríguez Taveras, para niños con sordoseguera y discapacidad múltiple. Este centro educativo lleva muchos años operando en el Distrito Nacional, y ha servido de referente para muchas personas ciegas que han logrado encontrar en este centro educativo, anteriormente, la posibilidad de acceder a un sistema de educación que le dé las herramientas oportunas para poder insertarse al mercado laboral de manera útil, que es lo que se busca, y que garantiza la Constitución de la República Dominicana. La situación del centro educativo es una situación terriblemente caótica, caótica desde el punto de vista de las posibilidades que tienen las familias de llevar a sus hijos, no solamente ciegos, sino con algún tipo de discapacidad, y poder estar en un entorno que les facilite no solamente acceder a la educación, a las terapias, sino también estar en un lugar con la higiene de vida, con el cuidado debido, donde no corran riesgos, y donde se haya pensado una infraestructura para la incapacidad que tienen de movilizarse. Yo quiero presentar un video muy breve, de apenas un minuto, con algunas de las imágenes que dan fe y testimonio de lo que estamos hablando aquí, y por lo que nosotros comenzamos, junto a la comunidad de padres, y también, por supuesto, a la directora de la escuela y los maestros, a trabajar con ellos de manera conjunta, tratando de buscar una salida, una solución, a través del Poder Ejecutivo. Aquí tenemos varias de las imágenes, porque a veces viendo las cosas es donde logramos una mayor sensibilización por parte de nuestras autoridades. Y por parte de este hemiciclo, que me he tomado la libertad de hacerlo y compartirlo con mis compañeros, porque sé que probablemente no es el único lugar en el país que adolece de situaciones tan precarias como esta, pero por la naturaleza de los seres humanos que están allí, pues duele un poquito más. Esta es la cocina, esta es la cocina de uso, hay más de 100 estudiantes que deberían estar yendo allá, las escaleras por donde suben a nuestros niños con discapacidad, donde los padres tienen que cargar la silla de ruedas porque no hay ascensor, donde no hay, fíjense bien, el mobiliario totalmente envejecido, las rampas, yo ni les voy a comentar cómo están, que para una persona que tiene posibilidad de capacidad motora está en terrible situación. Estos son los baños donde no cabe ni siquiera una silla de ruedas que ya a raíz de nuestro seguimiento en esta escuela, miren los salones de descanso para estos chicos y chicas con discapacidad, incluso para poder englutir alimentos. En una situación, aquí se bañaban los niños con manguera porque no había posibilidad de entrar, con una manguera los padres la cogían y los bañaban ahí porque ahí ellos tratan de permanecer el día completo. Eso aparte de las precariedades, por supuesto, que tienen estas familias, es un maestro de la escuela y egresado también de la escuela que sigue colaborando allí. Presento estas imágenes porque a raíz de nuestro seguimiento, el Ministerio de Educación no hizo una intervención, pero sí fue, se hizo presente para tratar de manejar levemente, acondicionar algunas áreas. Nosotros hemos hecho un levantamiento conjuntamente con un departamento del Ministerio de Educación para poder hacer una intervención efectiva, donde estaremos obligados a trasladar a nuestros niños a otras áreas para poder renovar la infraestructura como es debido. Pero, ¿qué sucede? Que dentro de esa infraestructura, hace unos años, pusieron una oficina del mismo Ministerio de Educación que es la oficina o el Departamento de Recursos. Ese departamento opera ahí desde hace años y para poder lograr una renovación de esta escuela efectiva, tenemos que remover esa oficina de ese lugar. Nosotros hemos hecho ingentes esfuerzos para poder sensibilizar y que sea removida y buscar una salida. Nuestra respuesta, la respuesta que hemos obtenido como Senadora de la Capital, esta escuela está en la capital, en la ciudad entre Gasco y la zona universitaria, muy cerquita de aquí del Congreso. Y la respuesta que hemos obtenido ha sido una respuesta vaga acerca de la efectividad de movilizar eso. Y no lo dice Faride, sino que lo dice el mismo Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación. Nosotros hoy, por este motivo, porque tan pronto se movilice eso, podremos disponer de la infraestructura, se han identificado los recursos, podremos lograr una intervención y darle a nuestros niños con discapacidad y a sus padres un alivio, en virtud de lo que establece la Constitución Dominicana, donde no solamente se garantiza en el artículo 58 la protección de las personas con discapacidad, sino que también en el artículo 63 de la Constitución, donde se habla del derecho a la educación. La Constitución Dominicana es clara y dice que son obligaciones del Estado la erradicación y la educación de personas con necesidades especiales y con capacidades excepcionales. Yo ni voy a comentar aquí cuánto dinero recibe esa escuela por parte del Ministerio de Educación, porque no lo van a creer. Es ínfimo. No hay una igualdad ni una proporcionalidad en las políticas a las personas con discapacidad. Y este es un ejemplo que tenemos en el Distrito Nacional. Esto no es, esto es una lucha que hemos tenido y que hemos librado, porque creemos en que para garantizar la Constitución debemos garantizar los derechos fundamentales. Y no hay una población más vulnerable que nuestros niños y nuestras niñas, sobre todo si adolecen de algún tema de discapacidad. Por eso, en el día de hoy, y con las atribuciones que nos confiere la Constitución y los reglamentos del Senado de la República, hemos depositado ante este Senado y la Secretaría una resolución solicitándole al Presidente de la República Dominicana instruir al Ministro de la República Dominicana para implementar las medidas frente al deterioro e inadecuación de este centro educativo. No solamente remodelando las áreas deterioradas, sino valiéndose del levantamiento que ya se realizó para poder hacer de este sitio un lugar digno para nuestros niños y para los padres que tienen un padecimiento mayor por el tema de la salud, del acceso al diagnóstico, a los medicamentos oportunos, a una tomografía en un hospital y que por lo menos quisieran tener un lugar seguro, donde llevar a sus hijos sin temor a que les vaya a ocurrir nada, para tener las expectativas de una mejoría. Por eso, aprovecho este turno para poder socializar esta resolución y solicitar, señor Presidente, que la misma que lleva el número 01471 sea tomada en consideración y remitida para la Comisión de Educación. Muchísimas gracias. Bueno, yo entré por... siempre suelo entrar a ver las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República porque me parece que no hay un mejor escenario en la democracia dominicana para ver lo que pasa y tomarle el pulso a los hechos y a cómo están los líderes políticos locales, que ese espacio que además es el que regularmente se transmite de forma directa. Entonces, cuando yo vi eso, yo me quedé sorprendida. Pienso que es un contrasentido que no puede ser. O sea, algo pasa en el Ministerio de Educación con este tipo de temas. Algo pasa. ¿Cuál es el tranque que tienen ustedes? Hay un departamento de infraestructura. Dice la senadora, lo sabe el departamento, la respuesta que tienen en vaga. O sea, ¿cuál es la prioridad del Ministerio de Educación con el 4% para la educación? Si nosotros no somos capaces de solucionar, de dignificar el espacio donde estudian los niños con discapacidad, entonces no somos capaces de nada. Eso no es posible. O sea, sencillamente, eso no es posible. Para mí constituye una verdadera pena que sea necesario que un gobierno, que tiene la mayoría en el Congreso, ¿verdad? Pero que esa senadora es del mismo partido gobernante, el presidente es del mismo partido gobernante, el ministro de Educación es del mismo partido gobernante, tienen unos planes de trabajo y que se prometen, y un plan de gobierno, y que sea necesario ir a buscar una resolución del Senado de la República para que entonces el Senado le pida al presidente, para que el presidente le pida al ministro. Ay, no, señor ministro, no puede ser. Y no puede ser. O sea, tiene que existir un mecanismo ágil que solucione los problemas. Yo sé que hay muchos problemas desde hace muchísimo tiempo, pero no es posible. Ahí vimos las imágenes de lo que pasa en esa escuela. Yo voy a tratar de que las cámaras nuestras vayan a esa escuela, en la escuela de ciegos, donde usted ve una escalera que no está en condiciones para que esos muchachos suban, donde usted ve que todo lo que tienen ahí es viejo, la cocina descuidada, pero también, yo les digo, hemos visto, todos los días nos llega una escuela con un deterioro, tienen que hacer un plan especial, buscar los ingenieros que hagan falta, porque dinero tienen, y comenzar un proceso en serio de solución de este tipo de situaciones, porque no puede ser. Y si lo están presentando ahí es porque carecen de algo, no solo de la escuela, es porque no tienen la certeza, porque si le dicen, mira, en un mes, en dos meses, en tres meses, pero si comienzan baraja, 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 eso termina como termina, como una resolución. Eso no es posible. Yo, de verdad, por más que lucho, por más esfuerzo, yo no sé si ustedes lo entienden, y la gente que está mirando en el chat me está comentando, si lo pueden entender, yo no lo logro entender, por cuál es el tranque que tenemos nosotros para que todos los días aparezca una situación puntual, que lo único que necesita es un poco de gestión, porque el dinero ya lo tenemos. O sea, el dinero está. El Ministerio de Educación es el que más dinero recibe. ¿Cuál es el problema? Que una cosa que está, oigan eso, en el Distrito Nacional, porque no estamos hablando, imagínense si estuviera en la frontera, en el Distrito Nacional, para que funcione y opere con el nivel de deterioro con el que está operando este centro. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y yo quiero, y voy a compartir en las redes eso que puso Farideh, voy a buscar a ver si conversamos con la directora o el director de esa escuela, y vamos a comenzar nosotros a hablar de esa escuela. Ustedes ven, ese es el tipo de temas que uno tiene que mirar en la vida, porque cambia la vida de la gente. Eso no es posible. De hecho, educación debería tener una mirada especial para los niños y niñas con discapacidades, para que no se queden atrás. Esa mirada especial, esa mirada íntegra, esa mirada completa a la situación en la que viven. Y no hay excusa. Eso no tiene ninguna excusa. No hay excusa que nosotros estemos mirando estas imágenes, porque dinero hay. Es el ministerio que más dinero recibe. No hay excusa. Yo no lo logro entender, sencillamente. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!